Diario de la pandemia, primero de abril, ya queda un día menos para dejar todo esto atrás. Ha entrado un mes nuevo y la vida, la vida confinada sigue igual, queda menos pero aún nos queda. Quizá tenga que empezar a preocuparme por la impresión que tienen de este programa oyentes que lo escuchan solo un rato pero a los que luego la familia les cuenta lo que se han perdido. Me dice Carmen, estos días te escucho menos Carlos porque soy farmacéutica y no paro, pero sé lo que cuentas cada mañana porque a la hora de comer me informan mis hijas y mi marido. Sé que a Fernando Nega le suenan aparatos que no consigue apagar y que un niño te contó el chiste de un perro que perdía un cojón. O el cojón lo escribe entre paréntesis como disculpándose. Yo pienso, hago seis horas y media de radio cada día y lo que el público va a recordar de este programa es el chiste de Javier. Había un perro andando por la calle, se le cae un cojón. Sigue andando por la calle, se le cae otro cojón. ¿Os ha hecho gracia el chiste? No. Pues el perro se está descojonando. Mire, todos los días compruebo como personas de ciudades, de edades, de ocupaciones muy distintas, se sienten reflejadas en historias de otros oyentes que contamos aquí cada mañana. Anoté ayer en el diario lo que me contó Toña, la abuela de un crío que nació el sábado, y me llegó esta nota de voz de Carolina, que fue madre hace doce días. Nació Oliver el pasado día del padre. Al principio parecía que todo iba bien, pero hubo algunas complicaciones. Nos hizo pasar unos días y el paso de los días regulares en neonatos. Luchó como un campeón y ya está bien. Sí que es verdad que tenemos que agradecer en todo momento a todo el personal, tanto sanitario como de apoyo del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, que a pesar de la situación en la que viven, que cada día no saben a lo que se van a enfrentar. Intentaron en todo momento que nosotros estuviéramos tranquilos y que nos centráramos en lo que nos teníamos que centrar, que era que nuestro hijo saliera adelante y pudiera estar bien. Pues nada, que en mitad de todo el caos, en mitad de toda esta pandemia, pues los niños siguen naciendo. Los niños siguen naciendo. O cómo es esto de nacer en tiempos de pandemia y con los hospitales movilizados para aporarla. Sé que al pequeño Oliver se lo contará a su madre esto tantas veces cuando esté en condiciones de entenderlo, que formará parte de las tradiciones familiares. Esas cosas que siempre acaban volviéndose a contar en Nochebuena, por ejemplo. Siguen naciendo niños. Siguen falleciendo ancianos. Rafael nació en España, pero vivía en Estrasburgo. Nació en el año 21 en Adra, Almería, pero se sentía roquetero. Puede que ahora que se ha ido le pongan una calle en roquetas de mar. En Francia fue distinguido con la Legión de Honor como miembro de la 9. Republicanos españoles participando en la liberación de París en agosto del 44. El blindado Guadalajara, el camión con ruedas de Oruga, Ebro, Rafael Gómez Nieto. Era el último de la 9 que seguía vivo. Su hijo informó ayer del fallecimiento al diario Ideal. Donde también he leído la historia del cura, que este no es roquetero sino roquero. Vicente Esplugas, roquero y radiofonista. Metalero le llama José Antonio Guerrero en su crónica. El cura metalero fue misionero en Perú y ha hecho radio con el ciudadano García en Radio Nacional. Y ahora está de vicario en una parroquia madrileña que está muy cerca del Palacio de Hielo. Él es uno de los cinco sacerdotes que se turnan para rezar un responso cada día. Cuenta el periodista que el cura entró a la morgue con la mascarilla, los guantes de nitrilo y la estola morada al cuello y que quedó sobrecogido al levantar la mirada por el horizonte de féretros alineados sobre el hielo. Y acompañó un militar, que al terminar el responso le susurró, gracias Pater, por ellos y por nosotros. Aún no he resuelto mis dudas sobre dónde es más útil que pongamos los medios de comunicación el foco estos días. O en qué orden, porque contarlo da tiempo a contarlo todo. La denuncia de la precariedad que siguen sufriendo médicos y enfermeros y cuidadores me parece muy relevante. Sirve para que todos entendamos la dificultad de su tarea y quizá, solo quizá, también sirva para que las autoridades se urjan más a sí mismas para resolver estos problemas. Pero a la vez creo que es justo recordar cada día que ha habido que reorganizar hospitales prácticamente de un día para otro, movilizar médicos de familia, llenar de camas pabellones que están pensados para celebrar ferias. ¿Cómo hacer compatible la denuncia de lo que aún no funciona con la constatación de que un hospital surgido de la nada está funcionando? Me llegó este recado ayer de una paciente del IFEMA. Soy Esperanza, estoy ingresada en el IFEMA por el coronavirus, estoy en el pabellón número 7, nos han tratado y nos tratan de maravilla. Tenemos unas condiciones fantásticas y además la gente con un ánimo, con un cariño, no nos falta de nada. Me enfado mucho porque veo mucho los periódicos y veo que actualmente se están dando todo tipo de noticias negativas de la organización del IFEMA. Al escuchar a Esperanza y al intentar entender su enfado, me acordé de lo que hablábamos ayer aquí con la doctora Benavides, Vicky, médico de familia, que intenta contar lo bueno sin ocultar lo malo y lo malo sin ocultar lo bueno. Si falta una vara para poner un suero, alguien ha encontrado un palo de escoba. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Tener un palo de escoba o lo bueno es que alguien ha encontrado el palo de escoba? Entiendo que los sindicatos defiendan la salud de sus afiliados y que aplicando las formas de proceder de siempre, pues acudan al juez cuando crean que un ministerio vulnera los derechos de los funcionarios. Lo que no veo necesario es inundar los juzgados estos días de denuncias contra ministros por no tener mascarillas para todos. Los jueces intentan hacer justicia, pero no están para hacer milagros. No hay juez que pueda imponer a un ministerio dotar de mascarillas y de guantes si las mascarillas y los guantes comprados en China todavía no han llegado. Encuentro poco sentido a decir cada día que estamos en una situación inédita, una emergencia mundial, a decir que estamos en una guerra e ir a pedirle al juez medidas cautelares para que blinde las trincheras. Caigo en la cuenta de que el gobierno de Madrid todavía no ha explicado qué pasó con los dos aviones con material de China que dijo que llegarían hace una semana. Me preguntó Julia ayer por la tarde a Ignacio Aguado y agua. Es una serie de imprevistos que nos hemos encontrado a la hora de ir a comprar material a un mercado como el chino, que tiene unas formas de funcionar distintas al mercado europeo. ¿Formas distintas? ¿Qué fue de los aviones? Pienso en el primer trimestre que acabábamos de dejar atrás y sé que añoraremos un dato de PIB como el que conocimos ayer del trimestre último del 2019, o sea, del trimestre anterior al del tsunami. Un 2% de crecimiento. Nos parecía flojo en enero y nos parecerá un sueño en verano. Aún no se ha publicado el número de parados del mes de marzo y duele solo imaginarlo. Me gusta más el gobierno cuando anuncia medidas y las explica que cuando suelta mítines verborreicos. Ayer aprobó medidas, explicó en qué consisten, para quiénes están pensadas. Se está intentando diferir o aplazar el impacto del parón en los ingresos y en los gastos de las familias que no tienen colchón y que no tienen ahorros. El Estado les presta para pagar el alquiler o la subsidia para que puedan cobrar el paro. La angustia de estas familias por el barranco que se ha abierto en su día a día es un hecho y hace bien el gobierno en tenerlas presentes. Me dice un compañero que es fácil es prometer ayudas cuando sabe Iglesias que no habrá dinero para todo eso. Puede ser. Al final la única vía adicional de ingresos para el Estado será o la deuda o el rescate europeo. Iglesias se explica mejor que los demás ministros, incluida Montero o sobre todo Montero. También es más eficaz en la colocación del argumento ideológico, en el que envuelve todo lo que anuncia y todo el tiempo. Tanto explicarnos lo que es la patria y lo que es la democracia y lo que es el interés general. El gobierno lidera, pero es el Parlamento el que legisla. Esta humildad, no sé si real o fingida, que ahora exhibe el gobierno, es obligada porque le ha abandonado su socio carcelario, que es Esquerra Republicana, y porque tiene rabietado al PNV. Así que se le agradece al vicepresidente segundo que admita no solo que ha cometido errores, sino que va a seguir cometiéndolos, aunque como ocurre con casi todos los políticos profesionales, y él hace años que lo es, nunca concreta qué errores son esos que aparenta estar reconociendo. Al final la mano tendida se demuestra escuchando y aceptando alguna vez lo que los demás proponen. El liderazgo le corresponde al gobierno, pero los otros poderes también son el Estado. No me convenció esta explicación que dio Pablo Iglesias del porqué de las nuevas restricciones en las actividades comerciales. Lo que el gobierno descubrió es que los fines de semana la paralización de la actividad hace que podamos dominar un poco mejor la curva, y dominar la curva supone salvar vidas. Que en fin de semana había menos actividad que entre semana no parece que fuera un gran descubrimiento. Que menos actividad equivale a menos riesgo de contagio lo sabe el gobierno por lo menos desde febrero. Y no se ha dominado la curva en fin de semana. Ni en este pasado fin de semana, cuando la restricción ya se había decidido, ni en el anterior fin de semana. Los datos del fin de semana tienen el sesgo que ayer explicaron los famosos expertos que trabajan para el gobierno. En fin de semana las notificaciones son parciales. Y los datos completos cuando llegan es el lunes, o sea, el martes se comunican. Ayer se informó del aumento en los nuevos contagios y del aumento en el número de fallecidos. El motivo de confinarnos más es que las UCI ya no aguantan. Y aún queda epidemia que atender. Y seguirá quedando epidemia el día que la curva sea plana. No sé cómo hay que interpretar que el contacto más próximo que tiene la ministra Montero, que está enferma y de baja, el contacto más próximo que es el vicepresidente segundo, ignore el aislamiento preventivo que él mismo predica. No sé si hay que interpretar de alguna forma que vayan dando positivo en coronavirus los altos cargos que integran el Comité de Seguimiento de la Crisis del Coronavirus. Primero fue el Teniente General Ceña, de la Guardia Civil, luego Fernando Simón, de Sanidad, y ahora el comisario José Ángel González, Policía Nacional. El director operativo adjunto, que le hizo un roto, por cierto, al relato del gobierno al desvelar el sábado, que su departamento ya estaba dotándose de mascarillas hace dos meses. Aviso al Hospital Universitario de Getafe. En breve van a recibir un alijo de torrijas. No sé si el decreto de alarma permite que una expaciente, con buena mano, repostera, se plante en la puerta del hospital que la curó para endulzarle el día a los médicos y a las enfermeras. Pero yo, por si acaso, les prevengo. Hola, Carlos. Pues este es un mensaje que queremos mandar mi hermano y yo en nombre de nuestros padres. María y Marcelino, hace poquito, bueno, ayer les dieron el alta porque han estado ingresados en el Hospital Universitario de Getafe a causa del coronavirus. Han sido semanas súper difíciles, donde el no poder estar cerquita de ellos ha sido complicado. Esa llamada que cada día que recibíamos de los médicos era un aliento, un estar un poco más cerquita de nuestros padres. Y ayer, que fue un momento muy emocionante para mis padres, nos decían emocionados el pasillo que habían hecho todo el personal para despedirles. Y mi madre su única obsesión ayer era que quería, en cuanto estuviera un poquito mejor, ir a llevarles torrijas a todas esas enfermeras, auxiliares, a todo el personal que también se han portado con ellos. ¿A todas? Es igual el récord de elaboración de torrijas en Getafe, pero la madre de esta oyente nuestra se ha propuesto pulverizarlo. Esta señora cuya voz vas a escuchar ahora, no sé cómo se llama porque no me lo ha dicho, pero me ha hecho llegar esta nota que me apetece compartir contigo antes de que suene hoy el fachamo. Ella pasa revista a su familia entera. Mira, tengo que deciros que mi hermano ya salió del hospital, está muy bien, mis hijos que son médicos están trabajando y están muy bien, mi hijo que está en Madrid también está muy bien. Y ahora pues me estoy arreglando, me estoy preparando el pelo, la cara, poniéndome pintura en los labios, me arreglo todos los días para hablar con mi marido por videoconferencia, que está en una residencia. Y quiero decir que las chicas de la residencia se están portando como unas campeonas. Y sí, a mí también me ha llegado el vídeo de Guasa que se llama Regreso al futuro y en el que sale Pedro Piqueras con 150 años, dando paso a una comparecencia de Fernando Simón con otros 150. Que anuncia que el pico ya está llegando. No pasarán 90 años antes de que llegue el pico. Cuando pasen, Piqueras y Fernando Simón volverán a ver el vídeo y respirarán a aliviados. Ya está, les hará grazo. Y notarán que les brota de dentro, como te pasa a ti cada mañana a esta hora, el impulso irrefrenable de arrancarte a cantar una canción italiana convertida en himno. Que empieza diciendo, fachamo, finta, ¿qué? Que el cielo sea costantemente azzurro, que el sol esplenda siempre alegremente, Que las personas anzianas sean menores, que los jóvenes tengan siempre una ocasión. ¡Fachamos finta que todo va bien, todo va bien! ¡Fachamos finta que todo va bien!